A ver, Memín, dime una palabra que tenga cinco i's. Profe, eso está dificilísimo. ¡Excelente, Memín! ¡Por fin estudiaste! ¡Guau! ¡En serio! Mametico, ¿y tú estás hablando con ese zapato? Sí, Memín, es que la etiqueta dice ¡converse! ¿En qué se parecen un astrónomo y un boxeador? En que el astrónomo ve estrellas y el boxeador también. Candelario, ¿me pones protector solar? Gracias, cariño. Papá, los moquitos no me dejan dormir. Memín, apaga la luz y duérmete. ¡Uy, ahora me están buscando con Nintendo! ¡Bájate! ¿Eh? ¡Uy, Memín! ¡Qué nombre tan feo! ¡Lo pusieron a tu gato! ¡Hola! ¡Me llamo Teófilo! ¿Y tú? ¡No, yo no! ¡Yo me llamo Mamercico! ¡Espero que hayan rezado mucho hoy! ¡Pues la verdad no, padre! ¿Y eso por qué, Candelario? ¡Pues porque Rudecinda va a manejar y ahora es que me toca decir mis oraciones! ¡Hola, Mamercico! ¿Estás listo? ¡Memín! ¡No te me acerques! ¡Que te vas a quemar! ¿Y por qué me voy a quemar? ¡Porque papi me dijo que así cambiadito soy un sol! ¿Por qué al hijo de Superman no le gusta pelear? ¡Porque es Supermancito! ¡Memín! ¡Mi perro ya aprendió a decir su nombre! ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? ¡Se llama Guau! ¡Guau, Don Candelario! ¡No! ¿Qué tipo de pájaro es ese? ¡Lo ignoro, Mamertico! ¡Uy! ¡Qué ignorito tan lindo! ¡Un saludo entregaláctico a los que comentaron y ganaron! Emily Raquel, Maya Basigalupi, Cortajurta Céspedes A los teclados más rápidos de la galaxia, Ana Santana y Gladys Samaniego Dale like y comenta para participar en el sorteo del saludo entregaláctico También suscríbete para ver vídeos nuevos todas las semanas ¡Hasta la vista, baby!